¡Adiós! 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 Estoy sufriendo una pena Un holocausto de amor Como nunca me has sufrido Por amar amor Todo mi corazón y no sé estoy sufriendo una pena una cacao de amor que me ha sufrido ahora me hará y no sé quiero que no me ha vergüenza decirlo que vivo para quererla para quererla yo vivo y si por su amor yo muero para quererla quiero que el mundo sepa que lo pregó no me ha vergüenza no me ha vergüenza ven 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 como es posible que yo me siga queriendo Después de lo que me has hecho Es increíble Y el cinismo tan tuyo Sacrifiqué hasta mi orgullo Doblegué mis sentimientos Cambié mi vida por ti Ante un falso juramento Pensándolo bien ¿Cómo es posible Que yo te siga queriendo Después de lo que me has hecho Es increíble Que hasta el cinismo tan tuyo La clínica hasta mi orgullo Doblegué mis sentimientos Cambié mi vida por ti Ante un falso juramento Te lo voy a confesar A pesar de mi humildad Te hechos Y no voy a identificar Las cosas que hay en mi pecho Y mi pobre corazón Amorismo está dispuesto Por un amor como el tú Irracional, terco y necio Te lo voy a confesar A pesar de mi humildad Dejo los ojos abiertos Ya puedo identificar Las cosas que hay en mi pecho Y mi pobre corazón Amorismo está dispuesto Por un amor como el tuyo Irracional, terco y necio Y mi pobre corazón Y mi pobre corazón Se llena que tan temprano Que no puedo esperar Y el tiempo en mi pecho Y el tiempo en mi pecho Que si me lo prefiero Yo no sé por qué se trata Debe que te aparence Y el tiempo en mi pecho No sé si volverás, intenta y ponte a pensar No sé si volverás, intenta y ponte a pensar No sé si volverás, intenta y ponte a pensar No sé si volverás, intenta y ponte a pensar No sé si volverás, intenta y ponte a pensar No sé si volverás, intenta y ponte a pensar